Uno de los vídeos más esperados del verano ya está aquí, justo para dar comienzo a la temporada más esperada del año. La artista de raíces dominicanas, Cardi B, ha lanzado el videoclip del tema I Like It, junto a dos grandes exponentes del momento en el género urbano, el colombiano J. Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny, el colorido videoclip de I Like It, llega a solo una semana de haberse estrenado el filme de Baker Full. Ambas canciones son parte del disco Invasion of Srivassi, el primer álbum de estudio de la cantante, quien se encuentra en la dulce espera de su bebé. Lleno de sabor latino y típicos atuendos y ritmos caribeños, como la trompeta que acompaña el verso I Like It Like That, de Peter Rodríguez, que fue originalmente lanzado en el álbum I Like It Like. Da, en 1967, el videoclip muestra a Cardi B vestida a todo color con accesorios tradicionales de rumba que hacen al radioescucha experimentar el verdadero espíritu de diversión y colorido de las noches cubanas. Inspirada en los atuendos de Celia Cruz, el tipo de falda que usa la intérprete es una vestimenta tradicional para mujeres, utilizada frecuentemente en fiestas y otras celebraciones caribeñas. La pandilla latina, como el puertorriqueño Bad Bunny llama a la unión de artistas en la nueva generación del sonido urbano, unió sus fuerzas para llevar a cabo el videoclip que transporta a cualquiera que lo vea ser parte de escenas y tradiciones dignas de una tarde tropical. A sólo tres horas de su lanzamiento, el videoclip ha sido reproducido más de 1,1 millones de veces y compartido en internet por miles de usuarios que comentan cuánto les gusta la canción, así no sepan qué dice, escriben en YouTube. ¡Que viva la música latina! ¿Ya viste el vídeo? I Like It. ¡Suscríbete al canal!